Me acompaña físicamente en la mesa Félix Duque, que no voy a presentar ahora porque después va a tener la conferencia conclusiva del Congreso, entonces ya Eduardo Zazo le presentará. Y a distancia, pero digamos de manera síncrona, nos acompaña Miquel Seguró, que es el director de la revista Argumenta Filosófica, que es cuyo número dedicado a Hegel y coordinado por Félix Duque vamos a presentar hoy. Y, digamos de manera acrona, nos acompaña Raimund Herder, que es el director de la editorial Herder y que es la editorial, digamos, responsable o que está en el fondo, en el grund de esta revista. También aprovecho para saludar, está en la sala, a Carlos Javier González Serrano, que también es parte de la editorial Herder y, por lo tanto, cuya presencia no solo institucional, sino también personal y física, muy corporal, pues agradecemos mucho en la sala. Entonces, yo creo que para empezar y antes de hacer una pequeña, mínima presentación por mi parte, podemos poner los vídeos que Raimund Herder nos ha mandado para acompañarnos hoy y, por lo tanto, pido, por favor, que se le dé al Play para que pueda estar presente. Hola a todas y todos. Yo soy Raimund Herder, el editor de Herder Drell de Barcelona y el editor de Argumenta Filosófica. Argumenta Filosófica es una revista académica de filosofía. En el mundo hispanohablante, es la única revista académica no universitaria. Sabemos que en otros países, sobre todo en el mundo anglosajón, existen varias revistas de mucho prestigio editadas por editoriales privadas. Aquí en España y en América Latina no contamos con esta tradición. Al mismo tiempo, sabemos que la publicación de artículos tiene cada vez más peso en el currículum de los académicos y las académicas. Ellos y ellas se ven muy presionados a publicar artículos en revistas indexadas. En su currículum, de hecho, cuenta más un artículo que un libro entero. Esto, obviamente, se podría cuestionar. Yo sé qué opino de esto. Pero no es asunto mío eso de criticar tal sistema si la misma comunidad académica no lo hace. Como editor, sin embargo, debo tener en cuenta esta nueva o no tan nueva realidad. Es más, se puede considerar un reto si la publicación de textos académicos en el marco de una editorial privada tiene futuro. Si las mismas editoriales académicas no universitarias tienen futuro, deben meterse en la aventura de publicar revistas. Si queremos trabajar con autoras y autores del mundo universitario, tenemos que ofrecerles también la oportunidad de publicar sus papers que tanto necesitan en su carrera. Con estas ideas y con estas perspectivas fundamos, en 2016, nuestra revista Argumenta Filosófica. Su director es Miquel Seguro. Contamos con un consejo científico con representantes de la filosofía internacional y un consejo de redacción en el que colaboran jóvenes académicos de universidades diferentes de España y América Latina. En la sección de los artículos aplicamos los criterios estrictos de la edición académica. Por el rigor y la calidad del trabajo del doctor Seguro y los consejos, Argumenta Filosófica hoy está indexada en Carus Plus, Dialnet, Latindex, Philosophers Index, Scopus y unos cuantos índices más. Es una revista semestral que suele publicar alrededor de cinco artículos y cinco reseñas. Aceptamos textos en castellano y en inglés. De hecho, la mitad de los autores que publicamos, más o menos, son de países europeos y Estados Unidos. Por ejemplo, Judith Butler, Slavoj Zizek, Axel Honneth, Remo Bodei, para solo nombrar unos pocos. La otra mitad son autores de España y América Latina. Por ejemplo, Mauricio Beauchot, Félix Duque, Salvi Turó, Ricardo Espinosa y muchos otros más. Con frecuencia publicamos números temáticos. De hecho, este último, el 2 del 2020, es un número temático que trabaja el tema Hegel en el año del nacimiento de Hegel, 250 años de su nacimiento. El director de la revista, Miquel Seguró, presentará esta revista, este número, en el marco del Congreso. Yo lo dejo aquí. Me despido. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Raimund Herder. En un principio estaba pensado que nos acompañara también en presencia, pero por problemas de salud, al final no ha podido estar y por eso ha grabado este vídeo. Bien, pues antes de darle la palabra a Miquel Seguró, como el mismo Raimund Herder ha adelantado, quería simplemente dar cuenta a las personas que no han tenido entre sus manos este maravilloso número, pues un poco de su composición. No voy a leer tanto desde un punto de vista acumulativo los artículos y las personas que lo contribuyen. En este caso sí que quiero hacer hincapié en el carácter de grupo o de equipo realmente comunitario, si se permite esta expresión, del número. Es decir, el hecho de que Félix Duque coordine este número no es algo meramente accidental, sino que de una manera y de otra, como ahora explicaré, es el fruto, uno de los muchos frutos, de una serie de relaciones que ha ido tejiendo desde su cátedra en la Universidad Autónoma de Madrid. Por un lado, hacia una internacionalización y hacia la realización de una serie de conexiones internacionales alrededor de la filosofía de Hegel, que han permitido, en el máster que fundó, en el máster de Filosofía de la Historia, Democracia y Orden Mundial, pues, por ejemplo, la venida para dar clase a nuestros estudiantes de muchos de los profesores que aquí intervienen. Es decir, un diálogo de los estudios hegelianos españoles con otras tradiciones europeas y mundiales. Y, por otra parte, también, por lo que respecta a otras personas que contribuyen en este número, como puede ser yo mismo, como puede ser Leonardo Matana, el propio Eduardo Zazo, o el propio Roberto Navarrete, que contribuyen con una serie de reseñas, pues, también, la idea de una continuidad, la idea de una sucesión, la idea de un diálogo intergeneracional que ha promovido Félix Duque y que ha permitido llevar a cabo, hoy se decía algo parecido a un stift, se decía una especie de amistad estelar entre nosotros mismos, como, de algún modo, seguidores de esta tradición. Pero, por lo tanto, como digo, a nivel internacional, por un lado, y a nivel intergeneracional, creo que esta revista constituye un ejemplo, un botón de muestra, de la tarea que Félix Duque ha realizado para los estudios hegelianos en español. Las personas que contribuyen, además de las que ya he citado, y además del propio Félix Duque, son nada más y nada menos que Andrew Buchwalter, que fue presidente de la Hegel Society of America y editor de The Old of Minerva, la principal revista de estudios hegelianos en Estados Unidos y en lengua inglesa. Jean-François Kerbega, el profesor hegeliano por excelencia en Francia, en la Universidad de Paris I, Pansion Sorbonne, continuador de esa gran línea que inició Bernard Bourgeois, de un cierto hegelianismo muy próximo al marxismo y, al mismo tiempo, muy fiel filológicamente a los textos, pero también comprometido políticamente. Walter Jeschke, el alma y el presidente de la Hegel Gesellschaft y de los Hegel Archiv, el Hegel Archiv en Bochum, el alma también de la edición académica, en Felix Mayner de la obra de Hegel. Todas estas personas han venido, por ejemplo, a Madrid al Máster de Filosofía de la Historia y algunos de ellos vinieron en la época en la que yo era estudiante, otros en la época yo ya era profesor, pero desde luego el vínculo con ellos permanece. Y luego, además de mí, está Angélica Nutzo, ítaloamericana, italiana ya casi americana, en la City University of New York, una de las mayores expertas de Hegel en el panorama estadounidense y en general anglosajón y una de las mejores expertas en la ciencia y la lógica. Yo creo que este número, en el que se suman, como he dicho, estas reseñas, que también son de excelente nivel, es una auténtica joya y además tiene detrás esta historia de creación de una pequeña comunidad filosófica, de una pequeña comunidad hegeliana que la hace aún más interesante y aún más sólida. Y por mi parte no quería decir mucho más, sí quería ahora darle la palabra a Miquel Seguro, que es, como he dicho, el director de la revista Argumenta Filosófica. ¿Hola? Sí, se te oye. Se me oye, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, agradeceros la confianza y la invitación, que lamentablemente no he podido cumplir presencialmente tal y como era mi propósito. Como sabéis, hasta última hora hemos probado o intentado de llegar ahí, ¿no? Es decir, a poder estar presencialmente aquí con vosotros, pero bueno, yo de algún modo pues encuentro que estamos, bueno, en esta comunidad de amigos espiritual, nunca mejor dicho hablando de Hegel, ¿no? Y con lo cual, bueno, pues de algún modo estamos así cercas unos de otros, ¿no? De todos modos, dejadme decir, Valerio y Félix, que quedará pendiente una visita presencial al círculo, por supuesto, y a partir de ahí, pues, desarrollar lo que el espíritu nos permita y nos insufre, ¿no? Por decirlo de algún modo. Bueno, pues por mi parte no queda mucho más que añadir a lo que ya ha presentado de manera genérica Raimund Herder y a lo que acabas de decir tú, Valerio. Quizás supongo que Félix querrá subrayar algún asunto particular de este magnífico número que, como dices, él ha coordinado. Hemos estado trabajando en este número, estoy mirando aquí a mi derecha porque lo tengo aquí. Entonces, hemos estado trabajando en este número, bueno, bastante tiempo, ¿no? Félix tenía bastante clara la composición y cuando Félix me comunicó, ¿no?, un poco la propuesta de hacer un número monográfico sobre Hegel, con Félix hace ya mucho tiempo que trabajamos juntos y la revista no es la primera vez que colabora, lo cual es mucho de agradecer, ¿no? Pues, como digo, cuando Félix presentó la propuesta y nos la hizo llegar, bueno, pues nos pusimos a trabajar en ello y, naturalmente, ¿no? Claro, la figura de Hegel tiene que formar parte de la discusión filosófica y más en este año, ¿no?, en este año tan singular y en estos días donde además se concentra también, pues, la celebración, por ejemplo, del nacimiento de Beethoven y no dejó el Derlin que nació antes que estos dos monstruos, por decirlo de algún modo, ¿no?, pero que sí que da un poco la magnitud o la fuerza espiritual de esta irrupción temporal, de esta reflexión en múltiples voces, ¿no?, desde la música, desde la poesía, desde la filosofía, de esto que podríamos llamar, no sé, quizás espíritu, ¿no?, tal como lo entendría Hegel. Pues cuando Félix propuso abordar un monográfico sobre Hegel no hubo muchas dudas, ¿no?, no solamente por la magnitud del autor, ¿no?, y que, por lo tanto, tiene que estar en una revista como Argumenta, que es una revista ambiciosa y que compagina el rigor, podríamos decir, clásico, académico de las facultades de filosofía con la necesidad de actualizar un poco el discurso filosófico y de entrar en el debate contemporáneo de la realidad histórico-temporal, ¿no? Entonces, bajo estas dos patas y bajo estas dos voluntades, pues nos pusimos a trabajar con Félix en el número de Argumenta, que, por otra parte, como digo, refleja mucho esta voluntad, ¿no? A ver, la revista tiene como objetivo principal dar voz a lo que pasa en el mundo de la filosofía, ¿no? En este sentido, claro, la obra de Hegel para mí encaja mucho, ¿no? Es verdad que yo no soy un hegeliano, con lo cual, para mí hablar de Hegel es un poco meterme en un terreno un poco pantanoso, pero de la lectura de la fenomenología, del espíritu, yo soy un lector, digamos, ávido de filosofía, aunque entiendo que cada uno lee las obras desde su formación y desde sus inclinaciones y desde sus preferencias filosóficas, la mía es fundamentalmente kantiana en lo que tiene que ver con la razón pura, sobre todo, y después más bien existencialista, sobre todo con un autor que es Carl Jaspers, al cual le presto mucha atención, ¿no? Entonces, claro, desde estas premisas, acercarse a una obra como la de Hegel, pues claro, siempre te puede generar dudas de ver hasta qué punto lo vas a poder entender o integrar, ¿no? A mí hay una frase siempre, a mí hay una frase de Hegel que siempre me ha impresionado mucho y que siempre la llevo dentro y que de algún modo explica también lo que tiene que ver con argumenta filosófica y el porqué de esta revista, ¿no? Y es casi al final de la fenomenología del espíritu, es cuando trata Hegel del saber absoluto, si me permitís leer en la edición de Fondo de Cultura, no tengo aquí la de Abada, perdóname Félix, pero bueno, leo la cita de Hegel, pero el espíritu no se ha mostrado ante nosotros ni como el simple repliegue de la autoconciencia a su pura interioridad, ni como el mero hundimiento de la autoconciencia en la sustancia y en el no ser de su diferencia, sino como este movimiento del sí mismo que se enajena de sí mismo. A mí es lo que más me ha impresionado siempre de la fenomenología del espíritu, es esta fuerza del movimiento interno, ¿no? Es decir, hay críticas que se le hacen a Hegel, ¿no? Pues representar una sistemática, pues a veces quizá excesiva, ¿no? Pero para mí Hegel, o la fuerza de Hegel, o la contemporaneidad, podríamos decir, perenne de la filosofía de Hegel, es esta fuerza del movimiento interno de las cosas, ¿no? Como esta autoconciencia que va arreglándoselas con ella misma a marchas forzadas y de algún modo también con la exterioridad y en este proceso del movimiento es donde el espíritu se va revelando, ¿no? Pues un poco esto es lo que tiene que ver con argumenta filosófica, ¿no? Es una revista que lo que pretende ser movimiento de ideas, movimiento filosófico y movimiento de discursos entre esta enajenación propia y esta afirmación y al mismo tiempo apertura a la negación, ¿no? Entonces, en este proceso dialéctico, podríamos decir, pues es donde la revista va encontrando su quehacer, ¿no? Y un poco su sentido. Y antes de acabar, pues nada, agradeceros muchísimo la invitación, la confianza, lamentar de verdad que no pueda estar aquí con todos vosotros y al menos darnos el codo y vernos a los ojos, ¿no? Disculpad que no vaya con mascarilla, pero aquí en los bajos fondos en los que estoy, pues estoy aislado de todo el mundo, ¿no? Y nada, agradecer por supuesto a la editorial Herder también la confianza por estos cinco años de revista y que esperemos que el movimiento del espíritu nos traiga muchos más números de argumenta y muchos más debates filosóficos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta presentación de la revista en general. Se me ha olvidado comentar, ¿no?, que uno de los ingredientes creo que más jugosos, más picantes, más interesantes de este número, además de las contribuciones de algún modo de los contemporáneos, como somos todos nosotros, es también esa presentación literaria, ese retrato literario que abre el volumen en una magnífica traducción de Sergio Montecinos, otro discípulo de Félix, en este caso chileno, aunque también con una honda trayectoria en Alemania. Como digo, un retrato filosófico que Jotto, uno de los mejores discípulos de Hegel, el editor, como se sabe, de la estética, una estética que casi es más de Jotto que del propio Hegel, hace del maestro, un poco agiográfica, ciertamente, ¿no?, parece que Hegel era bueno en todo, con las mujeres, con los negocios, con las clases, con los tal, pero es verdad que se notan en medio de esta geografía también ciertas veladas críticas o ciertas alusiones a las debilidades de Hegel y a sus puntos flacos. También se ve al Hegel ser humano en este texto, que yo personalmente no conocía antes de ver el volumen y que me parece una auténtica joyita y creo que ha sido un gran acierto por parte de Félix decidir que se pusiera. Y, sin más, antes de darle la palabra al propio Félix, quiero simplemente citar una breve frase del prólogo que él mismo escribe a todo el volumen, ¿no?, un prólogo que refleja también varios de los debates que hemos tenido aquí en este congreso dedicado a Hegel y Hölderlin. Se podría decir también de Hölderlin, quizá, pero en este caso, sin duda, aplicado a Hegel es cierto, ¿no? Lo que dice es que todo el volumen deja constancia de que Hegel nunca ha dejado de estar entre nosotros, sea como acicate, como estímulo o como obstáculo. Entonces, como esta idea de que Hegel es un acicate, un estímulo, un obstáculo, pero que es ineliminable de ese nosotros filosófico presente, pues creo que hace muy actual y muy pertinente no solo el número, sino también este congreso y todas las manifestaciones alrededor de estos 250 años de Hegel que han sido muy pertinentes y todas ellas de mucho interés, ¿no? Y, sin más, Félix, si quieres decir algo y luego podemos empezar una pequeña conversación. Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, me siento así un poco extrañado de respecto de mí mismo al sentirme citado. Creo que, gracias a Miquel, hemos logrado poner una obra colectiva, me atrevo a decir, de primerísimo nivel. Ya lo ha señalado hace un momento Valerio. Realmente aquí está… Sería inútil, obviamente, sería una barbaridad decirlo, pero está lo mejor de los estudios hegelianos en la actualidad más viva que podamos encontrar hoy. Bueno, de hecho, uno de los estudios, el de Angélica Nucho, está dedicado a qué hacemos después de la COVID-19. Realmente esto es fin del mundo, es el fin de todas las cosas, como quería Kant, o el fin de un mundo, como seguramente quería Hegel con aquella famosa y tan polémica idea de que el mundo ha envejecido, sobre gris, en gris no se puede pintar ya nada, y que el ave de Minerva levanta su vuelo, ¿no? En ese sentido, yo me siento bastante agradecido y a la vez medianamente orgulloso de haber podido contribuir en este año tan extraño, a que, bueno, ya que cantidad de congresos han sido, por así decir, expulsados, centrifugados por culpa del bicho, como se dice vulgarmente, que al menos tanto ese número como el Congreso organizado por el Círculo de Bellas Artes y por Valerio Rocco, pues haya sido, hasta que yo intervenga y entonces con este cierre dejará de serlo, haya sido hasta este momento un gran éxito, como me consta, ¿no? Con respecto al propio Hegel, si puedo decir alguna palabra, diríamos, para decirlo rápidamente, que es el anti-Niche por excelencia. ¿Por qué? Porque Nietzsche se pavonea, y también con razón, de ser un intempestivo, es decir, de alguien que está a la contra constantemente de lo que constituye la entraña de su tiempo. Y, por lo tanto, funciona a base de cuchilladas o escorzos que van rompiendo la cadena de eso que supuestamente se llamaría historia de la filosofía. Pero no se espere de mí que diga lo contrario, es decir, que Hegel, en cambio, dice que su tiempo, su filosofía y la filosofía general, su propio tiempo de pensamientos, porque es un desastre. Hegel es un extemporáneo y, justamente por eso, sigue viviendo, como ha dicho hace un momento, entre nosotros. ¿Por qué? Porque todo, o casi todo, lo que él dice en un momento dado no tiene nada que ver con ese momento dado. Entonces, realmente, es de una ironía casi, podríamos decir, sarcástica, ¿no? Él celebra que estamos en un momento de parto de un mundo nuevo, en la fenomenología del espíritu que tanto le gusta a Miquel y con razón, cuando el corso está siendo ya, y con razón, vilipendiado, despreciado absolutamente por todos los grandes, entre ellos, desde luego, Beethoven y Herderlín y Soto Boche, el propio Hegel, aunque no se atreve a decirlo del todo, pero ya al hablar en la libertad absoluta o el terror, deja entrever lo que ya en un bar, que en 1790 había puesto muy en claro, vendrá un dictador, vendrá un gran espadón y pondrá un orden militar aquí y se acabó la democracia naciente en la República Francesa, ¿verdad? Y, sin embargo, él defiende, en esa época, justamente en la máxima expansión del imperio napoleónico, un tiempo nuevo, cuando ese tiempo nuevo durará siete años. Pero si es que vamos después y cuando está en Irem, este hombre es un desastre, ¿no? Es decir, cuando está en Irem, en 1812, 1816, tarda tres años entre la publicación, realmente cuatro, porque la ciencia y la lógica, los dos primeros libros, estaban ya escritos en 1812. Hasta 1816 no sale la segunda parte. ¿Y por qué? Porque entre medias ha ocurrido lo que él le dice a Nithammer, todo tragicotatón, la cosa más trágica del mundo, a saber, la caída fulminante de Napoleón y la restauración. Y, de pronto, este hombre se ve algo así como convertido en el apóstol de la restauración, ¿verdad? Cuando él mismo reconoce, en las lecciones de Historia y la filosofía, que eso, y sobre todo de Filosofía y la Historia, que eso ha sido una verdadera farsa. No hace falta esperar. La palabra la utiliza varias veces Hegel refiriéndose a la restauración, farsa, ¿no? Y, sin embargo, parece que tenemos que esperar a Carlos Marx para que descubra, vaya por Dios, que lo que se repite dos veces es una farsa. Ya lo había señalado Hegel, pero otra vez estaba completamente fuera de juego. Y después, el hombre, ahora celebramos, me permite, Miquel, casi más que los 250 años, yo creo que debíamos celebrar, porque si hay una obra viva, todas lo son, pero esta aparece, simplemente por los artículos que aparecen aquí en la Filosofía del Derecho, que se publicó hace 200 años y un par de meses, en octubre de 2020, ¿no? Pero, claro, es que aparece esta obra justamente un mes antes, así está firmado en el prólogo, el famoso y tan vilipendiado prólogo de la Filosofía del Derecho, un mes antes de que ejecuten a Ludwig Sand, es decir, el teutónomo, el panteutónomo, estudiante de teología, el hombre lo tenía todo, ¿verdad?, discípulo de Jacob Fritz, el que fue con Fritz a la fiesta del Barbour para quemar un corsé francés, porque se estaba envenenando las costumbres alemanas, es la primera, seguramente había antes, pero la primera famosa en Alemania quema de libros, entre ellos el Código Civil Napoleónico, y este hombre lanza como si fuera un brulón de la filosofía del derecho en plena persecución de los demagogos y en plena censura de sus propios discípulos y, por lo tanto, de nuevo está completamente fuera de juego. Y además, en 1830, cuando él dice que un viejo corazón cansado podía ya descansar, ya después de tantas revoluciones y tantos líos, se encuentra con la Revolución Francesa, las tres gloriosas de 1830, que él no comprende, y es mejor que no lo comprendiera, porque si no se daría cuenta de que, a pesar de él mismo, su propia filosofía tenía razón, a saber, eso no era una verdadera razón, sino lo que dijo Camille Perrier, el famoso banquero, uno de los primeros presidentes de la monarquía constitucional, que dijo delante de la Asamblea Francesa, señores, esto no es una revolución, es un cambio en la jefatura del Estado. Entonces, mayor cinismo no puede haber. Así pues, él tenía razón, pero no lo sabía, al contrario, pensaba que iba a ser una verdadera revolución. No me quiero extender, pero es que la saga continúa, porque Eduard Gans, editor de la filosofía del derecho y de la filosofía de la historia, dice, y con razón, vaya por Dios, resulta que Hegel, que ha hecho del metal noble de la libertad todo su obra, y especialmente la filosofía del derecho, es vilipendiado y destruido por ser justamente el revolucionario anarquista que está dispuesto a destruir a Prusia y al Estado y al rey y todo lo que haya que destruir, ¿no? Bien, y por eso el rey nuevo, el antiguo príncipe heredero, pues lo primero que hace, como sabemos todos, es mandar a Schelling a la cátedra de Hegel, que había estado todos estos años, sin cumplir, justamente para que elimine los dientes del dragón, la sangre del nuevo dragón que estaba infectando la vida alemana. Pero es que, si dejamos pasar unos años, en el 57 Rudolf Heim dice exactamente lo contrario. Y ahí tenemos la gran leyenda negra de que él es el apóstol del prusianismo y el ideólogo del Estado prusiano. No hace falta esperar a Karl Popper, que en este sentido es un pobre diablo, me permito decir, frente a la figura de Heim, que es el que deja salir toda esta historia, ¿verdad? Y de pronto nos lo encontramos, poco menos que, y hay libros, incluso algunos libros españoles por aquí. Último, ¿no? Hegel bajo la esvástica. Así que Hegel es el antecedente del nacionalsocialismo. Menos mal que llega Georgi Lukács y dice, no, por favor, nada de eso. Es el antecedente del marxismo, solamente que en la ola, hoy diríamos, en la ola punk, ¿no? Es decir, el hijo de las flores, el neonitiano y todas esas cosas. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que es extemporáneo e inclasificable. Podríamos decir que es tan grande y a la vez tan ambiguo que da de comer a todos, también a todos los que nos dedicamos a esto, pero jamás lo podremos atrapar. Porque, como decía Foucault, cada vez que nos doblamos la esquina y pensamos que nos hemos librado de él, él está allí un poco como los erizos de la fábula, diciendo, y mi orgía, aquí estoy todo entero, ¿no? Con una gran sonrisa, como la del gato de Chisaya, diciendo, ¿qué te querías? ¿Que te podías librar de mí? Y, justamente, este carácter de extemporaneidad se prueba, digamos, también de una manera irónica por el hecho de que haya surgido, justamente, el aniversario en el momento, en los tiempos, no del cólera, del cual supuestamente murió, aunque ya sabemos que no, pero habría estado mejor que hubiera muerto, habría sido ya el colofón de toda esta carrera de Cis Sentidos, justamente en el momento de la expansión planetaria de la pandemia. Pero es verdad que esa pandemia se parece un poco a Hegel, también, curiosamente, porque está en todas partes y en ninguna, porque está inoculado en todas nuestras venas y todos somos, de alguna manera, hegelianos, San Lefavois, ¿no? En ese sentido, es muy difícil ser hegeliano porque, como digo, todos podemos acercarnos a él, pero ninguno sabe dónde está él exactamente. Posiblemente él tampoco lo supiera. Y eso es la grandeza y la miseria, también, si queremos, de alguien como Hegel. ¿Por qué? Porque no deja tener discípulos. Los que lo intentaron, los jóvenes hegelianos, empezaron a lucubrar unos con la Revolución y otros con las flores, con la Taryung de Deutschland, preparando el Formez en el premarzo, en la Revolución del 48, con el manifiesto del Partido Comunista. Y parece que, podríamos decir, de él lo que Calderón en la vida sueña. Todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Y, justamente, que no se le entienda del todo, es el acicate para que sigamos dando vueltas a una personalidad tan poliédrica y tan extemporánea como Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Y muchas gracias por haberme permitido seguir un poquito en esta aventura, también ella extemporánea. Gracias a ti, Félix, porque, desde luego, si algo hemos tenido claro, no solo en este Congreso, sino en todo este año Hegel, que hemos llevado a cabo en el Círculo de Bellas Artes, en el marco de esta gran iniciativa internacional llamada Hegel Now, con ocasión de sus 250 años, es que, evidentemente, tú tenías que ser parte de esta celebración, de este efemérides, y, de hecho, como lo ha sido no solo desde la publicación del libro Hegel, Lógica y Constitución, muchos años después de la celebración de ese famoso Congreso, pero justamente coincidiendo con este año, hasta este famoso vídeo que realizamos, que tanto éxito mediático y en redes ha tenido sobre las verdaderas causas de la muerte de Hegel, donde hemos hecho una auténtica, has hecho una auténtica investigación médico-filológica para intentar, al menos, descartar el cólera como causa de su muerte. Lo que te quería preguntar, un poco en línea de lo que dices en el prólogo, pero también de esas líneas de fuga que traza Angélica Nutso en ese último maravilloso ensayo, todos lo son, pero es verdad que ese está especialmente centrado en nuestro tiempo, es qué futuro ves, o sin querer ser normativo, evidentemente, sin querer ser edificante, qué líneas crees que podrían ser fructíferas para los estudios de Hegel, más allá, evidentemente, de las precisiones filológicas, del cocer la nueva col, evidentemente, del seguir revisando y perfeccionando manuscritos. ¿Qué puntos, qué lugares de la filosofía hegeliana te parece que en los próximos años, en las próximas décadas, van a merecer el interés? A lo mejor muchos me comentan, aquí ahora por el chat, que tenemos muchísimas personas por streaming, seguramente muchos de ellos a lo mejor son jóvenes estudiantes o investigadores de Hegel. ¿Qué les recomendarías? ¿Por qué parte de Hegel, por qué líneas de Hegel tirar hoy en día? Bueno, como he señalado antes, lo que Hegel dice de la naturaleza debería aplicarse al propio Hegel. Este es el proteo de mil rostros, ¿no? Es un caleidoscopio tan enorme que es verdaderamente curioso que el supuesto emperador del pensamiento sea lo menos emperador que pueda haber, porque parece hasta gozar en que cada uno de los cursos que él va dando, y ahora los conocemos bastante bien, gracias a la edición ya veterana antes de Carl Heinz Hilton, de la filosofía del derecho, que ahora casi todas, por no decir todas, las lecciones y los apuntes los tenemos ya a nuestra disposición, y nos damos cuenta de que él, cada semente, de una manera realmente incansable, iba cambiando. Es verdad que el método, de alguna forma, seguía siendo fiel a sí mismo, pero en cuanto a los contenidos, estaba constantemente actualizándose también en el ámbito, y sobre todo de las ciencias, de las matemáticas, no es lo mismo un Cauchy que un Gauss o que un Lagrange, ¿verdad?, con respecto al cálculo infinitesimal, y en ese sentido las salidas son constantemente múltiples, pero si se me pusiera en la tesitura, y Valerio me ha puesto en ella, ¿no?, de decir qué hacemos con Hegel, bueno, desde el punto de vista de la ciencia ecológica se ha descubierto, oh, como dicen los italianos, que ve la invención, ¿no?, que la ciencia ecológica es una obra lógica, y no solamente una obra metafísica, y más, una suerte de semántica trascendental. Los anglosajones, los analíticos lo han descubierto, entre otras cosas, gracias a Pirmin Steckler-Weithoff, con el cual también nos está bien la suerte, de compartir coloquio y trabajos en nuestro máster, y también como miembro de un tribunal de una tesis justo sobre las matemáticas en Hegel, ¿verdad?, y, por lo tanto, una suerte de semántica trascendental o de gramática procesual, que desde luego deja atrás en su, podríamos decir, en su audacia y en su capacidad de desarrollo, a la que, y con todos los respetos, ya propusiera Loanchowski hace tantos años, cuando hablaba de una gramática generativa. Bien, es que la procesualidad no solamente genera, sino que, según se mueve, va destruyendo la teoría y recomponiéndolo en una obra incesante, ¿verdad? Cada una de las categorías que aparecen en la ciencia ecológica pueden ser, y esa es la tarea de buena parte de la filosofía analítica actual dedicada, que puede ser transformada en operadores semánticos y lógicos, que pueden servir, a su vez, para determinados programas, por ejemplo, en inteligencia artificial, como hace el MIT, ¿no? De manera que en la ciencia y la lógica tenemos, al menos, esta posibilidad de empezar a pensar de una manera procesual, en lugar de estar constantemente jugando a la analítica o a la síntesis, ¿verdad?, o a la dialéctica en el sentido viejo, antiguo ya, me atreveré a decir, del término tal como se ha venido utilizando siempre, ¿verdad? Con respecto a la segunda gran obra, también nos hemos dado cuenta, gracias a Walter Jeske, desde luego, pero casi todos los que trabajan, los que han contribuido al número, insisten en ello, es que la filosofía del derecho es una cosa muy extraña, porque forma parte, como todos sabemos, de la enciclopedia, como una parte de ella, pero es que, a la vez, es el pandan o el correlato de la ciencia y la lógica misma. ¿Por qué? Porque es la encarnación o concreción en la vida sociopolítica de las ideas que están presentes en la ciencia y la lógica. Y, por lo tanto, el carácter procesual, el que prefiero el término es de Angélica mismo, ¿no? Y a ella se lo debo, ¿no? El carácter procesual que aparece en esa obra viene aplicado justamente por el hecho de que la FERFAS, o la Constitución Interna del Estado, es un organismo viviente, algo de absoluta actualidad justamente entre nosotros hoy, cuando las alusiones de unos y otros a la Constitución, a la Carta Magna, como algo que está ahí quieto, inculme, y como por otra parte debiera ser deshecha para construir una cosa nueva, ¿no? Parece que estamos siempre demoliendo sistemas para crear otras. Frente a eso, Segel insiste otra vez en que Constitución significa FERFASUM, también como en el término español, es decir, la Constitución de un organismo viviente. Y, por lo tanto, todo intento de hacer un lecho de procusto de la Constitución para que los hechos y la evolución histórica, sociopolítica e internacional de un determinado país se adecuen a ella, resultan absolutamente ridículos, como él señala ya, por cierto, a propósito de la Constitución de Bayona, dictada por Napoleón, que entre nosotros tiene muchos puntos muy superiores a la propia Pepa de 1812. Tuvimos ocasión de trabajar eso en el Congreso Lógica y Constitución, pero simplemente se quería aplicar desde fuera, ahí estaba Kant y no Hegel, aplicándolo como una rejilla, una rejilla lógica, a la vida española. El resultado fue una guerra catastrófica para España. No sé por qué la llaman aquí entre nosotros, guerra de la independencia, independencia de qué, si lo único que se logró fue que Wellington se pudiera pasear por toda la superficie española, pavoneándose, ¿verdad?, mientras Napoleón huía y también dio pábulo, ya que estamos en su aniversario, a que Beethoven escribiera una de las partiduras más infames y estúpidas que él haya escrito nunca. Él mismo lo dice, pero me pagaron muy bien. Eso sí, es la batalla de victoria, ¿verdad?, dedicada a Wellington. En este sentido, la idea de que la Constitución se va haciendo a través del pueblo y, por lo tanto, tiene que establecer algo así. Era el ideal que creo que tú mismo lo has señalado muy bien en el trabajo sobre el Bill de Reforma Inglés de 1831. Por cierto, el último escrito, podría decir, filosófico-político de Hegel y más político que filosófico. Tiene que constituirse en algo así como una mezcla sabiamente, habilidosamente, articulada entre la cómulo inglesa, aglosajona, que se basa en una jurisprudencia lenta, trabajosa, pero en última instancia que funciona, puesto que cree en el pasado y puede volver una y otra vez, según los casos, se van acumulando. Se pueden hacer labores de analogía de proporcionalidad, por una parte, y la legislación prusiana de la época, que sigue teniendo una estructura, podríamos decir, jerárquica, en la cual cada uno de los poderes se interpenetran vigilándose unos a otros. De manera que, y esto también es un punto dolien actualmente, por ejemplo, el Poder Judicial, la Administración de Justicia, es la intromisión del poder estatal dentro de la sociedad civil. De manera que, dejo de ser un poder absolutamente independiente o, por el contrario, simplemente un instrumento en las manos del Gobierno o del Príncipe, al contrario, es más bien una muy interesante, digamos, ¿cómo diríamos?, correspondencia entre las necesidades de la población dividida en estamentos y en clases sociales, por una parte, y en la necesidad de administrar, justamente, cada una de esas partes de modo que no choquen entre sí. Y, por lo tanto, no es tanto un poder absolutamente independiente, como, por ejemplo, clásicamente en Montesquieu, ni tampoco, como decimos, una marioneta en manos del Gobierno, como podría ser, ahora se habla tanto de ello, por ejemplo, en el caso de que, efectivamente, se quiera hacer un cambio de la ley con objeto de forzar a nuestro Consejo de Poder Judicial. Es verdad que son temas muy menores cuando vemos cómo está constituido el mundo, pero, sin embargo, pensemos en el presidencialismo norteamericano, por una parte, y, por otra, el carácter federal de los distintos Estados, luchando unos con otros, mientras que el príncipe, en este caso, de manera malhadada sería Trump, pero esperemos que esto pase de una vez, para siempre casi como un mal sueño, aunque me temo que no, porque la cosa va a continuar, pero sí que se establece, como decimos, esta especie, que yo lo tenía muy bien claro, los padres fundadores de checks and balances, es decir, de contrapesos, de manera que jamás exista un poder único o puramente vertical. Ya sabemos lo del monarca, que en realidad es un punto sobre la CIA, así que, como le dijeron los estudiantes, pero, bueno, y si se niega constantemente a dar el visto bueno a la ley, ¿qué pasa? Pues parece que el resto, aunque esto pues es una leyenda, pues ya sabéis lo que le pasa a la I, que el punto está separado del cuerpo de la I, y, por lo tanto, bueno, en Luis XVI estaba bien cercano el ejemplo, ¿no es cierto? Otro punto sensacional es el redescubrimiento de la estética, ¡cáspita!, eso sí que es curioso, ¿no? Nos hemos pasado no sé cuántos años hablando del fin del arte, de que ya no queremos el arte y tal y cual, pero podemos decir, pero, por favor, por fin el arte, gracias a Hegel, tiene chance, porque antes el arte no era arte, sino una anchila teología y una anchila religiones, o anchila estatalis, es decir, se trataba de una criada del poder público, desde el momento en que Hegel dice, no, ese papel ha quedado ya absolutamente periclutado, ya no tiene nada que ver con lo sagrado, lo sagrado ha sido reprimido en nombre de lo ético, de lo civil, político y religioso, entonces lo sagrado ya no tiene absolutamente nada que hacer, pero ¿qué es lo que queda? Él mismo lo señala. Queda el ornamento, pero también lo grotesco, la deformidad, uno de los más grandes discípulos de Hegel, tan grande era que era indirecto, porque normalmente cuando alguien es discípulo directo de un personaje como este, está como a cable bajo esa sombra gigantesca, Carl Rosencrantz, por fortuna, digamos, no fue discípulo directo, igual que Carl Mas tampoco lo fue, lo fue a través de Gans, Gans a otro malo grado por estar demasiado cerca de ese sol, ¿verdad?, que también puede ofuscar, pero ahora lo grotesco, lo deforme, lo feo, entra a raudales dentro de un mundo político, civil y religioso regido por el capitalismo y por el maquinismo industrial y sirve, por lo tanto, podríamos decir, de corrosión interna de ese supuesto mundo perfectamente organizado. Así que ahora es cuando por primera vez el arte, digamos, queda liberado de toda sujeción, claro, queda en gran peligro, el del simbolismo del art purlar, es decir, ah, bueno, entonces creamos en el arte una forma de independencia, ¿no? Nada hay independiente en el sistema hegeliano, pero sí es verdad que si algo puede servir como contrapeso y como, digamos, corrosión y hasta irrisión del orden establecido, justamente el arte, porque ha perdido su aura. Entonces, digamos, el mejor hegeliano, entre comillas, sería paradójicamente Charles Baudelaire, ¿verdad? Y mucho más cercano a nosotros, Walter Benjamin, ¿verdad?, que no en vano tiene exactamente estudios tanto sobre Goethe como sobre Hegel que muestran claramente esta cercanía, ¿no? De modo que yo pienso que sí, que tenemos una larga vida con respecto a este hombre, pero precisamente por lo que he dicho antes, porque es demasiado inclasificable, demasiado ambiguo y demasiado incitante como para poderlo fijar, no se deja. Él es el que descubrió que el entendimiento trabaja como si fuera un albañil, poniendo ladrillos sobre ladrillos. Y la dialéctica lo que viene es justamente a desbaratar todo esto y a hacer reconstrucciones que enseguida vienen a ser de nuevo demolidas para seguir un trabajo incesante. Es una work in progress, pero que tampoco es un progress hacia ninguna parte, quizá hacia el sentimiento de la libertad, pero como la libertad significa estar siempre cabe sí mismo en lo otro de sí, necesitamos de ese otro para senternos libres. Y, por lo tanto, nunca estaremos seguros con Hegel. Así que, a la salud de la serpiente. Pues, bueno, es un magnífico protréptico y acicate. Una última pregunta telegráfica, porque luego tenemos que empezar con tu misma conferencia. En tu artículo, bueno, en tu artículo, pero también en el prólogo, una de las cosas que intentas hacer y que han salido aquí muchas veces en este Congreso es luchar contra esa versión, digamos, muy escolar, muy banalizada, por diferentes razones de Hegel, ¿no?, según la cual estaría algo así como lo absoluto, ¿no? Y, pues, intentas cortar esas alas, como tú mismo dices, muy fáciles de cortar porque no están en Hegel, y mostrar cómo lo absoluto en Hegel siempre es un adjetivo, ¿no? Es decir, el espíritu absoluto de la enciclopedia, el saber absoluto de la fenomenología, la idea absoluta de la ciencia y de la lógica, ¿no? Y ahí dices con rotundidad algo, por lo que te quería preguntar, dices que, sin embargo, no hay la naturaleza absoluta, ¿no? Y esto es un tema que ha salido en diferentes ponencias aquí, aunque de manera un poco lateral, en la ponencia de Ana, en la ponencia de Antonio Gómez Ramos, ¿no? Es decir, evidentemente no está tematizada como una parte de la filosofía de Hegel, pero cuando al final de la ciencia y de la lógica, justamente en la parte de la idea absoluta, se dice todo lo demás, ¿no?, ese resto del que tanto te has ocupado en tu propia filosofía, pues eso, ese proteo al que también has aludido, esa naturaleza indomeñable, ¿no es en algún sentido absoluta en la medida en que no puede ser sujetada y que al final es la razón de la derrota, del fracaso consustancial de la filosofía de Hegel? ¿No hay, por tanto, una naturaleza absoluta? ¿Y en qué medida eso posibilita también un diálogo con Schelling, con Hölderlin y con tantos filósofos del periodo? Sí, creo que sí, que ese es el punto. Es decir, lo que no atendemos es algo que está dicho explícitamente y, bueno, yo cito aquí también, porque el lugar es bien conocido, es la crítica de la razón pura de Kant, en la que Kant señala dos sentidos de absoluto. Absoluto es lo menos que se puede decir de algo, por tanto, de una representación o de un concepto, ¿verdad? El mejor ejemplo de absoluto de este sería Dios. ¿Qué es Dios? O sea, que hace con las manos y con eso ya vamos suficientemente, ¿verdad? Salvo que digamos que es un mero nombre, como dice con cierto desprecio, con cierta despresencia el propio Hegel. Pero absoluto es también lo más que se puede decir de una cosa, porque reúne todos los respectos. En ese sentido, la idea, la idea lógica es absoluta justamente en ese sentido. Si me apuro, es más incluso que el saber absoluto, porque como él mismo reconoció al final de su vida, hablar de saber absoluto quiere decir que el saber cae siempre del lado de la subjetividad. Quien sabe siempre el espíritu finito, aunque Dios inmore en él, y sea dominus illuminatium mea, pero no deja de ser un hombre el que afirma con cierta ambición, claro está, que tiene el saber absoluto de qué, de que sujeto y objeto son lo mismo, con lo cual se contradice, porque eso lo está diciendo un sujeto, ¿no? Por el contrario, en la idea, justamente, todos los respectos de la subjetividad, de la objetividad, el concepto y la realidad, se entremezclan y se interpenetran de tal manera que queda absolutamente cerrada, articulada, perfecta. Y, por fin, tenemos el triunfo de lo prometido en el prólogo de la fenomenología, el delirio báquico, en el cual todos sus miembros están borrachos, pero la totalidad del conjunto aparece transparente y quieta dentro de sí misma. Bien, pero es que, precisamente, cuando el absoluto se absolutiza, por así decir, se absuelve de sí mismo y se convierte, eo ipso, en el otro absoluto. Es decir, lo menos que se puede decir de algo, a saber, su propia diseminación, su propia parpillement, dicen los franceses, ¿no? Su propio esparcirse por todas partes sin posibilidad de recogida, si no fuera porque, y ese es el truco de Hegel, y lo dice la primera palabra de la filosofía natural, la primera palabra escrita, no lo que hacen los editores, de la Feraim, ¿verdad?, es la palabra practice, a saber, el espíritu práctico del hombre, el espíritu objetivo centrado en instituciones sociopolíticas, elabora a través de las ciencias y de la técnica ese material absolutamente deshecho, con lo cual, de alguna forma, paradójicamente, volvemos a Kant, ¿no? Es decir, todo ese inmundo, toda esa inmundicia, queda trabajosamente recogida a través de los esfuerzos del hombre al cabo de la calle por sujetar a ese monstruo y servirse de él. El tema es que esa sujeción es en última estancia imposible. ¿Por qué? Porque ese monstruo, y ahí es el reconocimiento, claro, a Schelling, como se dice, él no quiere reconocer que lo ha dicho Schelling, pero, como se dice, es el apfal de la idea, es decir, es la caída de la idea. Pero, claro, es la caída subjetivo, genitivo, subjetivo y objetivo. Es decir, la idea misma decae de sus propios derechos, es decir, se deshace como tal. Y, por lo tanto, si se ha deshecho, la recogida ya histórica, inológica, y como tal histórica, es imposible, por definición, volver a reunir los membros de inyecta. Siempre habrá membros de inyecta, hasta el punto de que, por ejemplo, ahora tenemos la pandemia, como su tiempo tuvo el cólera, y también con los efectos colaterales que de ellos resultaron, porque, como sabemos, ni se habría escrito los miserables, ni se habrían desecado las marismas de París, ni habría habido un conato sangriento de revolución por parte del incipiente proletario de 1832, que dio paso paulatinamente a los acontecimientos de febrero del 48 en París. Y, por lo tanto, siempre ocurrirá lo imprevisto. Ahora, que siempre ocurra lo imprevisto, significa que podemos simplemente estar a las resultas o hay alguna medida en la que podemos salir al encuentro. Sí, para eso tenemos, y él lo dice en la introducción de la ciencia y la lógica, podrá cambiar el contenido tantas veces como se quiera, puesto que, en última instancia, dependo del desarrollo histórico. Pero mi método quedará. Entonces, la plena inteligencia del método dialéctico especulativo permite, de alguna manera, creo, que todo ese magma, a través del desarrollo de las ciencias, de la técnica, pocas cosas tan cercanas, en mi opinión, ya sabes que he escrito algunas cosas sobre eso, al mundo actual de la globalización y de la retícula digital planetaria, están más cercanas a Hegel con su idea de la condensación y desplazamiento, como ocurre justamente a través de los nódulos que se cargan y se descargan según las entradas o salidas de este. Y, de esta manera, sí que es posible nunca dominar, pero al menos poder sobrevivir sobre un cadáver que, en última instancia, me recuerda mucho a lo que le dice, creo que es don Luis, a don Juan Tenorio. Los muestros que vos matáis gozan de buena salud. Bueno, pues con esta cita tan tuya, además, porque es magnífica y no solo te la he oído muchas veces, sino que te la he copiado muchas veces, damos fin a esta presentación. Quiero dar las gracias a Miquel Seguró, una vez más, por su presencia en este acto, a distancia, y por la dirección de este número tan magnífico de Argumenta Filosófica, cuya lectura, desde luego, recomendamos, aunque seamos un poco juez y parte. Y en nombre de los…, bueno, ahora va a ser Eduardo Zazo el que te va a presentar oficialmente y, por lo tanto, también el que clausurará el Congreso. Pero yo quiero, en nombre de los cuatro organizadores del Congreso, de Ana Carrasco Conde, de Laura Ana Macor, que nos ve…, pues, está viendo a través de streaming y me está mandando muchos mensajitos cariñosos para ti y para todo el público. Claro, Laura. Y, evidentemente, también el propio Eduardo, pues, darte las gracias, Félix, por venir esta tarde y, bueno, pues, acompañarnos no solo en esta presentación, sino también en la conferencia que vendrá ahora. Así que, gracias y seguimos.